En el saludo de fin de año a la Fuerza Armada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que triunfó la paz sobre la violencia y el terrorismo de grupos de oposición al referirse a las protestas contra su gobierno, que entre abril y julio dejaron más de 100 muertos. Aseguró que los planes de desestabilización continúan, atribuyendo a grupos especializados dirigidos y financiados desde Washington y Miami los sabotajes al sistema eléctrico nacional que han provocado apagones en distintas zonas en los últimos días. Maduro llamó a los militares a no permitir el resurgimiento de los grupos que generaron violencia y terrorismo durante las protestas contra el gobierno, las cuales fueron contenidas por la policía y militares. El año 2018 va a ser el año de todas las victorias, de todas las verdades. Va a ser el gran año del sistema defensivo popular para la paz.